hola de nuevo amiguitos del metal hoy he venido a grabar un vídeo que me hace mucha emoción mucha emoción me hace y es el unboxing del nuevo samsung s 9 lo he pasado muy mal porque claro no lo he podido abrir hasta o sea no lo iba a poder abrir hasta que grabara esto y mirad es que está envuelto envuelto lo primero tengo que decir que yo no soy especialista en tecnología de móviles a todo el mundo nos gusta y yo la verdad es que trabajo con móvil edito las fotos con móvil muchos vídeos los edito con el móvil y bueno fui al unpacked del s 9 me flipó en barcelona fui con compis super guays así que vamos a ello lo primero es desenvolverlo y por favor qué emoción más grande me encanta me gusta porque la pantalla es enorme voy a haceros la comparativa con el iphone x lo tengo con esta un pedazo de carcasa pero bueno para que veáis más o menos vamos a ver qué más tiene la cajita viene con adaptadores para diferentes cargadores mirad siempre cuando abro las cajas y estoy emocionada destrozo las cosas el cargador cable por aquí con los cascos que son akg me parece una pasada y además yo necesito escuchar la música muy nítida ahora voy a encender el móvil os voy a decir una cosa cabe la posibilidad de que claro no lo he cargado puede que no tenga batería y no lo pueda encender y todo esto que haya hecho sea para nada vamos a quitarle el precinto de verdad esta es mi parte preferida además odio odio a la gente que deja todos los plastiquitos y para qué quieres dejarle los platiquitos puestos para qué para el siguiente que lo use en fin vamos a encenderlo he tenido que poner las gafas porque es que no estoy muy ciega yo para esto y será posible de dónde se saca la tarjeta ah lo he encontrado es de aquí he tardado dos horas siguiente hay que ir aceptando pues lo típico viene con un 55% de batería vamos a meter el correo electrónico aquí te está diciendo en donde quieres guardar las copias de seguridad cuando quieras restaurar el teléfono y aquí lo que le vamos a decir es de que las aplicaciones que quieres restaurar va a ir poniendo lo que quieres configurar voy a configurar el escáner inteligente si usáis mucho las gafas hacerlo con las gafas y si no las usáis mucho sin las gafas yo en el anterior lo hice sin las gafas las uso mucho entonces cada vez que tenía que hacer el reconocimiento facial tenía que hacer tal que y me sentía un poco gil y continuar voy a poner un pin solicitar pin al encender el dispositivo ocultar los detalles de las notificaciones hasta en tus padres delante y estas cosas que te escribe el chorbo y no te apetece que lo vean aquí te vienen pues las típicas cosas que nunca nadie lee y acepta vamos allá configurar continuar te ha registrado tu cara registra vale continuar aparecen dos circulitos siguiente te presentamos tu asistente de google siempre quise tener un asistente bueno sí acepto quiero tener un asistente como sea acepto lo que haga falta vale inicia sesión en tu samsung account aquí lo tenemos en términos y condiciones acepto todo bienvenido añade tu imagen de perfil venga vale vamos a añadir nuestra imagen de perfil fin será fin siguiente vamos a ver los servicios y yo me pregunto si este móvil ya lo he tenido tengo que volver a hacer todo otra vez venga voy a restaurar datos desde mi samsung anterior restaurar restaurar todo bien pero eso lo hago luego porque quiero ya mi samsung quiero usarlo ya todo listo bien hola me guardaba hasta el fondo de pantalla he hecho cosas guays que aprendí en el unpacked el objetivo apertura dual puede realizar fotos increíbles con mucha o poca luz de día y de noche la grabación a cámara lenta esto es una pasada grababan en directo como echaban agua y se veía como el agua perfectamente caían las gotas con una definición impresionante vamos a probar el slow mo super lenta que es slow mo la verdad es que es muy difícil mirad de repente localiza los los movimientos lentos y te deja poner música a los vídeos y que no tienes que irte a una app y a otra y a otra para subir un stories que te guste y ponerle musiquita pues el samsung s9 te deja vamos a probar el emoji vale venga emoji de AR venga quítate las gafas y despejate la cara la verdad es que es algo realmente mal en la foto pero bueno es para hacer la prueba creando mi emoji hola amiguitos del metal estoy encantada de saludaros nuevamente puedes hacerte emojis de lo que quieras hola guau 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 tiene un asistente de realidad aumentada Bixby es esto esta es mi parte preferida porque te traduce por ejemplo las cartas de los restaurantes que yo viajo mucho y hay veces que bueno una sabe inglés y ya un poco de francés y esto tú le haces una foto al texto que quieras ya no una carta pues tú imagínate eso que recibes un correo en inglés en francés en lo que quieras entonces le haces una foto con Bixby y te lo traduce otra cosa muy guay es que le haces fotografías a los alimentos y te dice las calorías que tiene es muy guay o no pero bueno para la dieta del bikini bueno y me flipa la calidad de las fotos es muy 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 nítida mirad la definición que tiene impresionante vamos o sea es que se me ven hasta los pelillos de la nariz luego tiene otra cosa que se llama enfoque dinámico que a todos nos gusta mucho que es esto de que te deja el fondo desenfocado y parece que tienes una reflex ¿veis? la verdad es que tiene bastante precisión no deja los típicos trocitos que de repente te enfoca te desenfoca y que no sabes bien quiero probarla un poco mejor estoy deseando usarlo y ponerme con él muy fuerte os iré contando más en mis redes sociales y que si os ha gustado así ya sin gafas os suscribáis si os ha gustado el vídeo ya sabéis un like y nos vemos en el siguiente gracias adiós